Y para sentirse mejor, para sentirnos mejor, muchas veces nos ayudan los libros en general, las novelas, pero mucho, mucho la poesía. Todo aquel que disfrute leyendo poesía sabe que en las palabras de la poesía podemos encontrar nuestra propia historia o historias que conocemos y que podemos conectar a través de ellas. Concha Pelayo, que nos acompaña esta noche, nos presenta Esencias, una publicación, un libro que acaba de presentarse en la Biblioteca Pública el viernes pasado, se hacía y que nosotros hoy lo queremos presentar aquí. Muy buenas, Concha. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias. ¿Palabras para sentirnos mejor? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y sobre todo en la poesía, ¿tiene algo la poesía para esto, no? Sí, pienso que sí. La poesía yo creo que es ahora mismo un instrumento que deberíamos de utilizar muy a menudo porque vivimos tiempos muy convulsos y por lo menos en la poesía que eso sea el ánimo y el alma. Exactamente, el alma, el espíritu, ¿no? El silencio. Por cierto, me parece muy adecuado lo de la calle del silencio porque es una calle muy silenciosa y muy adecuada. Sí, es cierto. Es verdad que sí. Solo oyes tus pasos cuando caminas por esa calle. Pues sí, mira, tenemos doble sentido, pero muy bueno y muy acorde. Concha, ¿por qué esta vez escoges la poesía? Porque hablamos desde el punto de vista del lector, para ti eres la que construye en esta ocasión esta poesía. ¿Qué es lo que significa para ti y qué es lo que te dejas en este poema? Empezamos por la portada, por ejemplo. La portada, como ves, es una camelia que está captada, una fotografía que hice yo en Pontevedra, una vez que estaba allí, llovía muchísimo y estaba el suelo brillante, gris, y habían caído unas camelias al suelo. Y me pareció tan bonito y tan triste que una cosa que había sido tan bella ya de pronto caía al suelo. Y bueno, yo dejé ahí en mis carpetas esa fotografía. Y cuando ya el libro ya empezó a tomar cuerpo y pensé que iba a titularlo Esencias, pero también te explicaré por qué lo titulo Esencias, pues pensé en esa fotografía. Digo, pues me viene, es muy adecuada por todo el significado que tiene este poemario. El título Esencias viene de un viaje que yo hice a Hernani y visité el Museo de Chigida Lecu, en Hernani. Ya sabes que, no sé si lo conoces, que es un espacio verde fantástico, donde están allí todas esas reproducciones gigantescas, en hierro, en piedra, en mármol, y bueno, es espectacular. Y luego, cuando ya te introduces en la casa, en el caserío Zabalaga, donde hay muchas cosas del artista, objetos, obras de arte, en fin, papeles, cartas autógrafas, muchas cosas, nos dijo su hijo, que se llama Luis Chillida también, como el padre, que ahí estaban, nos mostró todas esas grandes reproducciones que había en el exterior, que estaban en pequeño formato dentro de aquel caserío. Dice que su padre las quiso llamar Esencias, que las llamó Esencias, porque era ese esfuerzo tan terrible, ese esfuerzo tan terrible que había tenido él al hacer esas obras, pues, que los quiso resumir en esos pequeños formatos para que se notara todo el esfuerzo que había hecho Chillida, y las dejó así, con ese título Esencias. Entonces, este poemario, este poemario es también el resultado de momentos de mi vida que se viven con mucha intensidad, unas veces buenos, otras veces malos, otras veces intermedios, y entonces, pues claro, para poder expresar todo lo que tú sientes en esos momentos, pues yo también quise resumirlos en pequeñas poesías, en pequeños versos, y de ahí me acordé de lo de Chillida y los títulos Esencias, esa es la razón, no es otra. Bueno, una historia muy bonita, solo para el título, para la verdad. Y luego también tiene la historia, bueno, y esta camellia, pues también es lo mismo, todo va muriendo en tus sentimientos, tu vida, porque naces, creces, te desarrollas, y te enfermas y mueres, y esta camellia, pues también creció, se desarrolló, estuvo bellísima en el árbol y cayó por el tiempo, bueno, entonces un poquito así. Y todavía caída, sigue igual de ella. Sí, porque las camellias son maravillosas, es verdad, sí. Preciosa. Bueno, este es el envoltorio de este libro, de esta publicación, que además ya en esa fotografía también ya aludes, Concha, a algo que también está presente en estos poemas, son sentimientos, son fases de la vida, pero también los elementos, están muy presentes. Por supuesto, porque yo siempre digo que a mí el caminar me inspira muchísimo, y es casi, pienso mucho, reflexiono mucho y me inspiro muchísimo. Y entonces, como yo camino mucho por todas partes, hago senderismo y hago de todo, pero bueno, mis caminatas por Zamora y casi a diario son por el río Duero, y a mí me provoca mucho y me dice muchas cosas. Y por supuesto vas viendo, cuando caminas por el río, vas viendo el agua, vas pisando la tierra, vas viendo a veces el fuego por el calor y el aire. Todo eso son los cuatro elementos de la tierra que están presentes, yo creo que están presentes no solo en este libro y en estos poemas, sino en todas las personas. Estamos muy arraigados a lo que tenemos, a la tierra, y tenemos que tenerlo siempre muy presente. Presentes están en tus palabras, en eso que vas viendo, que te evoca también sentimientos. Es verdad que cuando salimos a caminar, si además vamos sin música, vamos escuchando la naturaleza, vamos pensando en un montón de cosas, pero precisamente que nos lo trae lo que vamos viendo, lo que vamos sintiendo. Bueno, son muchos poemas, algunos muy, muy cortos. Algunos son muy cortos, efectivamente, otros no lo son tanto. Y también te quería decir que este poemario forma parte de un poemario que tengo yo en internet, que se llama www.poemario1blogspot.com, que empecé a escribirlo en el 2006 y lo terminé en el 2011. O sea, ahí está terminado el poemario. Y en un principio yo no sabía colocar fotos, porque claro, esto es parte del 2006, por tanto, con los años ya hemos aprendido todos. Y entonces ya empecé yo a poner fotos en internet y para mí ya era aquello muy divertido. Entonces yo ponía, por ejemplo, o bien había compuesto un poema y por esos caminos o por esos viajes o por esos lugares que tú conoces, pues yo decía, tengo que hacer una fotografía adecuada a estos versos. Por ejemplo, no sé en qué lugar, no sé en qué país, pues puede que fuera en Praga, que había una mano que está en el blog, aquí no está porque no tiene fotografías. Había unas manos así con los dedos, que es muy espectacular, está en el blog. Entonces a mí se me ocurrió, te puedo leer, por ejemplo. Porque me inspiró muchísimo, me inspiró muchísimo a mí aquella imagen. Y entonces, para hablar de los dedos, pues dije lo siguiente, a ver si te lo encuentro, aunque he puesto por aquí. Bueno, tenemos Esencias, es el trabajo recopilatorio de todos esos poemas que ha ido escribiendo Concha en ese blogspot, poemario1blogspot.com, a lo largo de unos cuantos años, 2006 hasta el 2009, y que además van con fotografías. Oye, hasta el 2011. Uy, 2011, sí. Te lo voy a leer, este de los dedos. Desisten los dedos desde el duero, desesperados, tal vez desilusionados, dedos desheredados, sin dedos que encontrar, dedos mariposa, disidentes, dedos decrépitos, deambulantes, desterrados dedos, desertores, dejados tal vez del dedo de Dios. Concha, yo creo que si nos escoges otro de los cortitos, que podemos despedirnos con ellos, ¿dónde podemos encontrar Esencias? ¿Aquí en las librerías de Zamora? Sí, en la de Semure, en la de Miguel Núñez y también en la de Pilar Milhojas. Muy bien. Ahí están. Bueno, pues como estamos rozando el Día Internacional del Libro y tenemos además los libreros con el material en la calle, ya saben, esta es una muy buena opción. Concha, acabamos con este poema. Siempre la mirada apunta hacia la línea ocuosa, horizonte de tus ojos, siempre, 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 hasta empaparme el alma. Gracias, Concha. Oye, perdóname que yo había apagado el móvil porque lo apagué, pero lo tengo estropeado y ha empezado a sonar y me he puesto súper nerviosa. Bueno. No sé si se me ha notado. No, no te preocupes. Lo siento muchísimo, es verdad. Señoras, señor... Vale, me despido, ¿vale? No te preocupes. Pues así terminamos hoy, señoras y señores. Mañana volvemos a las nueve y media con muchas otras cosas. Que pasen buena noche. Chao.